Lograr un acuerdo bipartidista será el principal desafío del presidente Donald Trump a fin de proponer en el Congreso un proyecto de ley capaz de mejorar el control de armas y evitar nuevos tiroteos. A pesar de su afinidad con la Asociación Nacional del Rifle, el mandatario propuso que se incluyan límites a la compra de armas. Soy un gran admirador de la NRA, pero eso no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. No tiene sentido que tenga que esperar hasta los 21 para comprar una pistola, pero puedo adquirir un rifle a los 18. Mejorar la verificación de antecedentes fue un tema en común entre legisladores de ambos partidos, por lo que este sería el punto de partida para la elaboración de un proyecto bipartidista. No obstante, algunos legisladores cuestionaron la influencia que la industria de armas tiene en el Congreso. Al final, señor presidente, la razón por la que nada se ha hecho es debido al poder que la industria de armas tiene para vetar cualquier legislación que llegue hasta el Congreso. Desearía que ese no sea el caso, pero es así. La revisión a las leyes sobre posesión de armas en Estados Unidos continuará en la agenda de los políticos en Washington, mientras que para marzo se espera una importante movilización en la capital estadounidense para presionar un mayor control de armas. Belén Mora, Voz de América, Washington.